¿Qué es el albergue de Baracaldo? El albergue que exigimos que se ponga en marcha en Baracaldo y por otro lado tiene la política de recortes que se va a aplicar este año por parte del Ayuntamiento. Por el tema del albergue nos hemos concentrado aquí también para denunciar que este día 30, si nadie lo remedia, se va a cerrar el único recurso habitacional que tienen las personas en techo en Baracaldo, que está, como todos ya saben, en el Poder Colectivo de la SESARRE y también queríamos exigir un albergue para las personas sin techo. Queremos un compromiso público por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo estas dos medidas y que deje de hidratar la solución a este problema. Por el otro lado está el tema de los recortes. Seguimos igual que otros años con la misma política de recortes sociales. Este año se ha recortado en un tercio y, por ejemplo, los planteamientos que tiene el Ayuntamiento para este año son que se va a recortar, por ejemplo, el tema de la alimentación un 10%, los temas de los temas sanitarios que no cubren los aquí de hecha un 17%, luego seguimos así con un 40% el tema de cosas de reparación del hogar y también otro 20% en el tema de los domésticos y todo el tema de las personas que no pueden tener acceso o tienen que arreglar cosas de su propia casa que no tengan recursos necesarios. Le queremos denunciar que desde el Ayuntamiento se sigue con las políticas de otros años anteriores y necesitamos de la derecha exigir una política social más justa y solidaria y aquí seguimos.